¿Qué tal amigos, amigas de Teledeporte? Bienvenidos. Bueno, ya lo veis, no hay palabras. Tenista de leyenda, Rafa Nadal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rafa? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues todo bien. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros para revivir aquella final del... Porque se puede hacer spoiler, ¿no? Del Masters que ganaste en 2017. Aquí no hay problemas, hacer spoiler, ¿no? Pues sí, ningún problema. Ningún problema. Para hablar de aquella final contra Dominic Sim, también está con nosotros nuestro especialista, uno de las voces del tenis en Radio Televisión Española, Arsenio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arsenio? Hola, ¿qué tal, Marc? Hola. Y gracias sobre todo a Rafa Nadal, que sabemos que está prácticamente actuando estos días en muchos eventos, entrevistas. La actividad, por ejemplo, la semana pasada, que podemos apreciar en el torneo virtual de Madrid, como se ha implicado en acciones como un tetas, Pau Gasol, en esa iniciativa para recaudar fondos contra la pandemia, incluso cobijando todo el núcleo duro de lo que es la prensa deportiva española de una única causa. Rafa, de todo lo que llevas estos días, ahora entraremos en materia, pero te queremos agradecer, abras ese hueco con esta interactividad que estás cometiendo. ¿Cómo puedes afrontar ese cambio de chip, ese cambio de coordenadas antes de volver a competir? Bueno, de momento no sé cuándo competiremos, eso es lo primero, ¿no? O sea, que ahora mismo, a mí personalmente veo un futuro incierto y también lejano, ¿no? A la hora de retomar la competición. Pero bueno, llevamos todo este tiempo, pues, de cada vez mejor, esta es la realidad. Las primeras semanas fueron muy complicadas porque era todo un desastre, noticias muy negativas cada día. También fue un cambio muy radical en nuestras vidas y yo, pues, al final, como cualquier persona, creo que me costó adaptarme. Pero con las semanas y con los días, pues, cada vez mejor. Y nada, intentando, pues, ayudar en la medida que puedo en esta terrible situación en la que estamos viviendo. Y también, pues, haciendo mis trabajos desde casa hasta hace bien poco que he podido volver a entrenar por primera vez. Y ya también estando centrado en cosas que habitualmente, pues, no lo estoy dando. Rafa, ¿qué sensación más rara, seguramente? O ¿qué sensación tienes? Porque estaríamos en la semana del Masters 1000 de Madrid, que tú has ganado cinco veces. Sí, ni me lo planteo. Esta es la realidad. No soy una persona que acostumbre a lamentarse mucho de las cosas. Y no estoy aquí pensando todo el día, ahora estaría en Monte Carlo, ahora estaría en Barcelona, ahora estaría en Madrid, Roma. Pues no, ya entiendo que ahora mismo el tenis pasa a un plano totalmente aparte. Estamos en una situación en la que lo importante, lo primordial primero, ha sido intentar salvar vidas. Después, creo que es recuperar un poquito nuestra vida. Creo que es primordial antes que recuperar cualquier actividad deportiva. Es recuperar nuestra vida, nuestra forma de vida, que la hemos perdido estos últimos meses sin ninguna duda. Y también después habrá mucho trabajo para recuperar en cada sector la actividad. La economía va a tener un sufrimiento, creo que es muy importante en estos siguientes meses. Y en el mundo del tenis, pues lo estamos viendo de la manera que está afectando toda esta pandemia. Tanta gente que está sufriendo, eventos, jugadores, pues tanta gente que se está viendo muy afectada por esta pandemia y que está sufriendo para salir adelante. Y en el mundo, pues fuera del deporte también va a ser así. Y nosotros tenemos que, yo desde mi posición, lo único que puedo hacer ahora mismo es intentar aportar mi granito de arena y estar preparado para lo que pueda venir, para cuando me toque jugar, estar otra vez a punto. Hablabas de recuperar, Rafa. Nosotros aprovechamos la excusa de que esta sería la semana del torneo de Madrid y recuperamos los mejores partidos. Uno de ellos, evidentemente, la final, que tú ganaste en aquella semana del 2017. Tenías de haber ganado el Godó precisamente ante Dominic Schimmel. El sorteo, sin embargo, no aventuraba que fuera un camino de rosas en la final. Recordarás que tú tienes muy buena memoria fotográfica. En primera ronda, Fognini, el único que te pudo ganar en la toma de contacto con el torneo. Pulse, después victorias contundentes, claras, frente a Kirchhoff, entonces, el frente del mundo, frente a Gofen en cuartos de final y contra Jokovic, también una victoria en semifinal. Antes de ganar a la final, te sentías realmente muy fuerte. ¿Qué recuerdas de aquella semana? Bueno, el comienzo fue difícil. Al final, altura, siempre los primeros partidos en altura son muy complicados. Bueno, cada día es difícil en altura, pero, efectivamente, el primer partido es durísimo. ¿Por qué? Porque también tu rival ya ha jugado un partido. Me toca un rival muy difícil como es Fabio en primera ronda y, bueno, un rival con el que ya también he perdido algunas veces. Lo cual ocurre las dos cosas. Primero, que tú sabes que ya has perdido y, segundo, que él también tiene más creencia en que te puede ganar. Yo creo que el primer partido fue clave. Esta es mi forma de verlo. Había que pasar aquel partido. Gané aquel partido de una manera poco brillante, creo. No recuerdo mal, era un día bastante ventoso. No jugué mi mejor partido, pero terminé ganando el partido, que es muy importante, casi siempre, que sea de la manera que sea, pasar la primera ronda en cualquier torneo, porque esto te da la oportunidad de... Bueno, ya como te has calmado, vas a entrar en el torneo y te da la posibilidad de empezar a jugar mejor, ¿no? Y después, pues, se empezó a jugar bien. Con Kirios era un partido muy duro y especialmente en altura aún más, pero bueno, el partido se resolvió bien. Fue un buen partido y a partir de ahí yo jugué con Goffin creo que fue un gran partido en cuartos, con Jokovic fue otro buen partido en semifinales y la final con Dominic, pues, fue un muy buen partido de tenis, ¿no? Aparte, jugar contra Dominic en altura aún es especialmente... Es muy difícil en cualquier lugar porque es un grandísimo jugador, pero en altura es especialmente difícil porque tiene un servicio que es mucho más difícil de conterrestar y golpea con mucha fuerza la pelota, ¿no? Y mientras que en superficies, a nivel del mar, pues, dentro de lo que cabe, pues, controlas en una superficie como Madrid, que es rápida, que es más... La bola vuela, pues, es más difícil de conterrestar sus golpes con tanta potencia. Rafa, Carlos Boya dice que todos tus partidos, sean finales o no, son lucha. ¿Cómo recuerdas aquella lucha contra Chim en el 2017, que fue tu quinta corona en Madrid? Pues, el partido con Tim, recuerdo especialmente el tiebreak. Creo que el tiebreak del primer set me dio el partido, prácticamente. Pues, hay que ganar el partido, ¿no? Pero fue un primer set durísimo, de muchísimo desgaste. Él tuvo pelotas de set. El tiebreak fue muy difícil, hubo puntos muy, muy buenos, ¿no? Y creo que el primer set me dio un medio partido. Antes, Mar Martín, Rafa, recordaba que conquistabas de esta manera tu quinto título en Madrid. Vives una historia muy especial con ese torneo, te convertías o afianzabas tu liderazgo como el jugador que más veces ha ganado en las dos versiones. Recordemos que antes se jugaba en pista rápida en la casa de campo, después en la caja mágica, después a partir del 2009. Todos recordamos aquella primera final que jugaste al límite, cuando entonces los partidos, las finales eran a los tres cinco sets. Lo agotaste en ese encuentro, ibas perdiendo dos rivales y acabaste con una victoria ética. Esa victoria, la quinta ante Tim en el 2017, ¿qué te aportó de diferente, de cuatro sensaciones, de los otros cuatro títulos anteriores? Uf, no me acuerdo muy bien, ¿no? Yo creo que todas las victorias son muy importantes, ¿no? En ese sentido, en un torneo como Madrid, que sea en casa, que sea uno de los torneos más importantes del mundo. Creo que el 2017 fue un año muy especial para mí, ¿no? Volvía de una época de lesión alargada. No había pasado un 2015 complicado. Creo que ha sido mi peor año en mi carrera deportiva, porque sin lesionarme no conseguí jugar a mi mejor nivel. Y el 2016, que es cuando me estaba recuperando, la verdad es que tenía la sensación de que había recuperado el nivel. Había ganado en Montecarlo. Creo que en 2016 había ganado en Montecarlo, creo que sí. Había ganado en Montecarlo, había ganado en Barcelona, creo. Pues sentía que yo estaba recuperado a nivel general, a nivel de juego, ¿no? Sin embargo, llego a Roland Garros. Creo que con plenas opciones de luchar por el título, pues me rompo la muñeca. Y a partir de ahí, pues viene todo el año, que es muy, muy complicado para mí. Con lo cual, 2017 tiene un grandísimo significado, ¿no? Y yo gano mi primer título en 2017 en Montecarlo, después de haber jugado la final en Australia, la final en Acapulco y la final en Miami. O sea que llevaba tres finales seguidas perdidas antes de ganar mi primer título en Montecarlo. Y para mí era muy importante ganar en Montecarlo porque era mi primer título otra vez en tierra. Mi primer título del año después de llevar mucha dinámica positiva, jugando muy bien, pero me faltaba rematar. Con lo cual, para mí, ganar en Madrid fue un poquito el polofono a la temporada de tierra, que siempre para mí Madrid es el torneo un poquito más complicado. Por el tema de la altura, pues ganar en Madrid, pues me dio, primero de todo, una sensación única que es ganar en casa, en frente de tu público. Bueno, una sensación que echaba en falta y que la disfruté al máximo, ¿no? Y bueno, terminé de Madrid cansado, pues me fui a Roma ya y llegué un poco saturado, pero esa victoria en Madrid yo creo que me dio también. Lo que me dio principalmente es un título muy importante dentro de mi palmarés y también pues me dio mucha confianza que agarró la cara. Rafa, por mi parte, una última cosa. Claro, ahora cuando vamos a volver a verte ganar, la sensación nuestra va a ser de volver a disfrutar. ¿Qué sensación le produce a Rafa Nadal viéndose otra vez ganar ahí en Madrid, por ejemplo? Bueno, la verdad que me he estado viendo muchos partidos durante este momento, ¿no? Pero bueno, siempre es bonito porque siempre hay momentos emocionales. Y desde fuera, yo desde fuera lo veo todo mucho más difícil que desde dentro. Y cuando estás jugando lo ves difícil, pero las cosas van pasando. Sin embargo, cuando estás aquí fuera y veo aquel punto que tenía la pelota de sed y eres capaz de golpear a aquella pelota, y tú dices, joder, ¿sufres? ¿En qué momento de tensión? Pues sí, fui capaz de pegar esa bola en ese momento. Y bueno, desde aquí lo veo más difícil, pero en el partido, pues tú vas jugando con el partido y no te vas dando cuenta, ¿no? Pero bueno, desde fuera, pues sí que, no sé, disfrutas las cosas, las valoras y bueno, al final disfrutas del tenis. Es verdad que me cuesta un poquito mirarme sin analizarme, solo disfrutando, pero... Bueno, Marc, antes me quedé corto. Antes decías, lo de la memoria fotográfica de Rafa Nadal ha quedado evidente que es mucho más allá. Sí, sí. No sé cómo se puede acordar de lo que pasó el año aquel, que si después de la lesión en Montecardo, contra quién. Si le preguntas contra quién, en qué momento va a ganar el partido, se acordará. Es increíble. Ya alucinó también por eso. Bueno, yo creo que cuando vives cosas que realmente te importan, se te quedan. Eso es lo único. No todo el mundo tiene esa capacidad de memorizar tanto, ¿no? De verte de nuevo en un partido y decir, uy, ¿a qué punto lo jugué así? ¿Cómo es que lo jugué de Sabanera, no? Es increíble lo que estaba haciendo hace un momento. Bueno, yo creo que toda la gente y yo me pasa, ¿no? Cuando hablo con Federer o con Jokovic o con los jugadores. La mayoría de jugadores tienen una gran memoria, porque al final han vivido aquello, ¿no? Y es algo que realmente les importa. Yo creo que a todo el mundo, cuando viven cosas que realmente les importa, se las quiera grabar. Qué bueno. Bueno, pues a disfrutar, ¿no, Arseni? Vamos a disfrutar ahora con Rafa, otra vez. Sí, sí, a disfrutar. Hace unos días disfrutamos de aquella semifinal contra Jokovic, la primera edición que se jugaba en Madrid en el 2009. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a revivir una victoria de Rafa la quinta en la caja mágica, o la quinta en ese torneo especial para él. Y, bueno, una vez más agradecer el esfuerzo que ha tenido que hacer Rafa por estar un cachito de su rato con nosotros y explicarnos y demostrarnos cómo todavía se acuerda de según qué momentos de su carrera que es tan tan difícil. Nada, un placer estar con vosotros y, nada, a disfrutar del partido. Confiemos. A ver, ya no me acuerdo casi muy bien, pero espero que un buen partido lo podamos disfrutar. Bueno, fue un 14 de mayo, 14 de mayo de 2017, Rafa gana su quinto Masters 1000 ahí de Madrid. Rafa, gracias enormes, de verdad, y enhorabuena por todo lo que haces. Muchas gracias, gracias a vosotros. Que vaya bien. Gracias, Arseni, que vaya bien. Gracias, Marc. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Gracias.